Amigos, un gran saludo para todos, nos encontramos hoy con el colega Mario Orellana, quien pues en este día especial va a dedicar unas palabras a su esposa Zayda Lili Martel Molina, quien hoy está de plácemes, está tirando la casa por la ventana y quien mejor que Mario para dedicarle unas palabras. Bueno, primeramente agradecerte Héctor porque este medio de comunicación, de comunicación masiva allá, momento oportuno entonces, Doña Zayda Lili Martel Molina, la jefa del hogar, la persona que ha acompañado siempre durante mi vida los sueños, mis sueños y los sueños de mi familia, hoy está de plaza, hoy no es un cualquier día para mí, es un día especial, un día especial para toda nuestra familia, mi padre, mi padre y mi madre que están fuera del país, me imagino que temprano le felicitaron, pues yo también lo hice, pero ahora Héctor que está acompañando esta oportunidad de hacer este pequeño vídeo, entonces lo hago ahí para que sepa también, negra, que le deseamos mucho, muchos años, más de vida, que Dios le ayude a cumplir sus metas y nos ayude y nos acompaña también a crecer nuestra familia y de veras agradecidos con Dios, porque también yo acabo de cumplir años y fui objeto de muchas felicitaciones de muchos amigos, amigos, compañeros y compañeros de mi trabajo y creo que nos sentimos satisfechos. Y a ti, en mi personal Héctor, gracias también por esa cercanía a mi familia, nos sentimos bien y agradecidos con Dios. Ya escuchamos a su esposo, a Mario Orellana, desearle lo mejor, desearle muchas bendiciones, mucha felicidad de mi parte, como amigo de la familia, como amigo suyo, deseándole muchas felicidades, muchos éxitos, que Dios le conceda todos los sueños que tiene en mente, junto a esa bella familia que han procreado junto a mi amigo Mario Orellana. Somos Héctor en la comunidad y estamos deseando muchas felicidades para nuestra amiga Lili. Hasta allá, Lagunitas, Atima, Santa Bárbara. Saludos, bendiciones para todos. Gracias. 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 Gracias.